Es el trofeo homenaje al jinete profesional Douglas Valiente. 1.100 metros. Suerte. Listo. Se abrieron las puertas en el trofeo al jinete profesional Douglas Valiente. Largada bastante pareja. Viene de inmediato por la parte interna Doña Fina con ilusión a pelear por el primer lugar. En el tercero Punta Brava. Hacia el cuarto Sweet Valeria. En el quinto Piel Canela. Sexta lo hace Tender Value. Séptima y última. Está quedando energía del primero al último. Aproximadamente unos seis cuerpos. El primer parcial registra 23 segundos exactos con el dominio de Doña Fina. Pero Punta Brava se le viene encima por fuera. Punta Brava empareja las acciones con Doña Fina y viene por el primer lugar. En el centro está peleando con ellas ilusión desde el cuarto Piel Canela. Giran ya la última curva. Y estamos en la recta definitiva. El trofeo homenaje a Douglas Valiente. En los trescientos finales se centra la lucha. Sweet Valeria se coló por dentro. Viene a pelear con Punta Brava. Y afuera Piel Canela. Entre estos viene metiéndose por dentro la yegua Tender Value. En los ciento cincuenta finales. Sweet Valeria, la de Alexis Delgado. Está en la punta dominando la quinta carrera del programa. Tender Value para el segundo. Igual energía para el tercero ganó Sweet Valeria. Tres cuartos de cuerpo sobre Tender Value. En el tercero energía, cuarta Punta Brava. Quinta ilusión, sexta arriba Piel Canela. Y última Doña Fina.